Picos de Europa. El teleférico de Fontedé se eleva a estas alturas y ofrece estas preciosas vistas perspectivas de la naturaleza. La naturaleza es un santuario. La naturaleza nos eleva a Dios. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Cuidemos la naturaleza. Descubramos en ella la presencia del Creador, de la belleza del Creador, de las personas y cuidemos personas y naturaleza. El mensaje de la verdadera ecología integral.